Música Nunca oí consejos y me enamoré No volrás del suelo y tú siempre volando tan alto Tan alto Me gusta el dinero y la comodidad Por eso me dejas muy triste y yo no me muero Qué suerte Oro, tú me has cambiado por oro Me has olvidado de no sentir mental Por un puño de metal Oro El amarillo del oro El gusto más que lo que yo te ofrecí Ahora tú te vas a sentir Oro Pero no cambio tu amor Interesante No te llego Málese mucho Yo te regalé una luna sin miel Una cama blanda y una almohada repleta de sueños Pequeños 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 El resto bastó por lo que tengo aquí Y tu amor se fue por el ocho que hay en mis bolsillos Sí Oro Oro Tú tomaste lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de a mí ¡Oro! ¡El oro campeón! ¡Oro! ¡Ándale!